Corner que va a ser Uruguay, ganando Brasil 2 a 0, que bien vendría un gol uruguayo Corner que va a ser de Arrascaeta, me encanta Araujo ahí parado en el punto penal Va a venir el centro, viene el primer palo, despeja la saga Va a buscarla para Uruguay, Valverde, Valverde con la pelota, Valverde para Pentancur Se mantiene de Arrascaeta por izquierda, va a ir la pelota de Pentancur para Darwin Va para Darwin, tira hacia el área, atención, pega el travesaño Gol de Arrascaeta Gol ¡Vamos! ¡Nada de subió! La Arrasca, Arrasca, de Arrascaeta Después del rebote del travesaño apareció la Arrascaeta Gol uruguayo 41 minutos y medio, reventó la red de Arrascaeta Apareció Giorgian, después frente a la Colombia para llenarse el zapato, abrir el corazón, abrir los ojos, cerrar los puños Y romperle el arco gallese ¡Con Uruguayo! La apertura, el gol que nos mete hasta ahora en el Mundial Lo hace de Arrascaeta ¡Tan como no ibas a estar en el equipo Giorgian! ¡Que era Uruguay 1-0! Había tirado mal el centro, corto a lo que era el primer palo Pero Uruguay presionó, abrió la pelota por afuera Darwin tira un buen centro La pelota termina llegando al segundo palo El remate en el travesaño Y la técnica, la pegada de Arrascaeta Poco ángulo, la colgó de primera Uruguay sin jugar bien, no gana Un detalle es el que nos lleva en este momento a sacar esta ventaja Uruguay ataca muy bien en el segundo palo Tras el toque rápido de Darwin Núñez Buscando a José María Jiménez que llegó libre La pelota rebota contra el palo Y quiso el destino que la misma bola fuera a buscar al 10 Que con todos los fundamentos técnicos no necesitó controlar Para llevar a la pelota contra el árbol ¡Golazo de Cololó! Sport 8-90 Va a sacar la pelota Perú Va a devolverla a Zvíncula La va a estar devolviendo a Zvíncula Saca la pelota Viene sobre el sector de la izquierda para Pentacur La pelota va fuera de la cancha El banco de Perú se vuelve loco Estamos en 48-46 Buscando la pelota Uruguay por Cavani Cavani revienta la pelota para Maxi Gómez Corre Maxi Va Maxi, se acaba Golpe de cabeza atrás La pelota viene sobre Gallese Entramos a jugar el último minuto de los descuentos Revienta Gallese Gallese tira una pelota que va a buscar José María Jiménez La sacan en dirección de Pentacur Pentacur con la pelota junto con Valverde Valverde la mete para Cavani Cavani lo puede La pelota se va perdiendo afuera 49-10 Lateral que va a hacer el equipo bicolor Va a devolver la pelota a Perú Va a colocar el balón En el sector de la derecha Zvíncula se acaba Señores del partido Uruguay se mete en el Mundial 40 segundos finales Saliendo Gallese El toque viene en dirección de Trauco Se termina Va sacando la pelota a Trauco La toma Torreira Torreira la saca sobre la banda Ahí la duerme Valverde Para Damián Suárez Miró el reloj del árbitro Señores Vamos a gritar Uruguay en el Mundial Vamos a gritar Uruguay en el Mundial Señores Se acaba Se acaba Se acaba Se acaba Se acaba Se termina Uruguay va a ir al Mundial Balón que viene sobre José Sema Devuelve con golpe de cabeza Tiene un balón que viene sobre la media cancha Va a haber saque para Perú La tiene Trauco 49 con 51 Con 52 Viene el centro La pelota se va Se va Se va Uruguay se va al Mundial Uruguay se va al Mundial Uruguay se va al Mundial Se está terminando el partido Señores y señores Va a terminar el juego Va a devolver la pelota a Reyes Y el estadio hace sonar su música Su canto de guerra Su soy celeste Y se pone de pie Y mueve Y mueve hacia un lado Y hacia el otro Las banderas Y busca En este desafío De afonía Y de alegría Y de celebración El festejo Que meta Uruguay En el Mundial El banco se vuelve loco La comunión viaja De la tribuna La cárcel Uruguay al Mundial Y Uruguay en Catar Terminó el sufrimiento Con este placentero triunfo Que nos mete en la copa Del mundo Uruguay está en el próximo Mundial Muchos hacen historia Con su cuarto Mundial consecutivo Y se desarman Arrojándose sobre el piso Y abriendo los brazos al cielo Para festejar esto Que es maravilloso Increíble Para todos los amantes del fútbol Uruguay está en el Mundial Uruguay lo ha logrado 1 a 0 Batiendo Al seleccionado de Perú Con el gol de Derracaeta Y la gente Manda todo ese aspecto Ese cariño Esa alegría Esa emoción De sentir que su equipo El equipo Por el que sufre Gritan Se calientan Disfrutan Gozan Y gritan Hasta dejar la garganta Reventada Cuando hay un gol Como el que metió Arraca Está en la Copa del Mundo Se terminó Hubo un cambio de tigón En el medio Llegó Alonso Y Alonso Lo metió en el Mundial Y apareció la actitud Y apareció el equipo Y apareció la garra Y apareció el temperamento Pero apareció también el juego Y ahí está el entrenador Golpeándose el pecho Y ahí está el entrenador Fetejando Señores Señoras Ustedes que están acá en el estadio Ustedes que están siguiendo por la radio Ustedes que están en las calles Ya saliendo a fetejar Uruguay Uruguay es eso El valle de los jugadores El salto La alegría Y el disfrute Señores Señoras Uruguay es mundialista Un lindo grito Para una buena garganta Uruguay Que no ni no Señores Uruguay De vuelta otra vez Estará en la Copa del Mundo En noviembre de este año En una eliminatoria muy difícil Con Bueno Momentos muy duros Con derrotas feas Pero con un cambio de timón A tiempo A tiempo para poder meter ahora Una racha que no se lograba Desde hace muchos años Meter tres victorias consecutivas En la eliminatoria Uruguay terminó ganando Los dos Partidos de la fecha anterior Para posicionarse De una manera increíble Y hoy tenía Esta oportunidad Que era Jugar acá en Montevideo Jugar En estadios emperarios Contra Perú Ganar y esperar Pero bueno Muy rápido se supo Que Brasil Se sacaba de arriba A Chile Y que lo que tenía que hacer Uruguay Era sacarse de arriba A Perú Y la verdad que el partido Fue durísimo No jugó cómoda La selección De hecho Los mejores momentos Están en el cierre Del primer tiempo Y en el arranque Del segundo Y al final Bueno Los nervios Seguramente el aspecto físico Y eso también De querer cuidar Y defender Nos fue metiendo Dentro del arco Y si algo faltaba Porque no hubo Tantas chances de Perú La más clara La más clara es esta última Este centro al arco Que Rocher Con mucho suspenso Termina Bueno Agarrando ahí Al borde Que genera la polémica Que el VAR La revisó Y que el equipo de VAR Entendió que no termina Haciendo gol Sobre el cierre del partido Que nos hubiera complicado Muchísimo En el desenlace Ahora es una anécdota Seguramente Si fuera la inversa Estaríamos realmente Bueno Mirando detenidamente La jugada Es cosa jugada Para nosotros En este momento Es el momento De disfrutar Luego será el momento De analizar El pueblo uruguayo Una vez más Y Uruguay Y su selección A la Copa del Mundo Impactante ver a jugadores Que ya tienen Varios mundiales encima Quedar arrodillados Enseguida que el partido Terminó Esto aplica Para Godín Para José María Jiménez Después otros Los jóvenes Los nuevos Digamos dentro de esta camada Como Rochette Como Araujo Y algunos jugadores más Que fueron cayendo A medida que Daronco terminaba Este partido Un encuentro En el que Uruguay Hoy Capaz que dio menos En los tres partidos En relación A los que dirigió Alonso Es imposible No hablar En un camino Tan complejo Como este Como el cambio El volantazo Que en un momento Dio Las futuras De la fútbol Reemplazando a Tavares Y colocando a Diego Alonso Termina demostrando En 270 minutos Que valió la pena Pintaba Para el fin del mundo Para mucha gente Que lo interpretó De esa manera Sin embargo La realidad Pero la realidad No Que no necesitó Muchos partidos Con tres partidos Ganados Ya terminó Ya terminó Dándole la razón A quienes Entendían Que lo mejor Era cambiar Alonso llegó Le dio a este equipo Por supuesto Otro estilo de juego Algo notorio Indiscutible Un salto En la actitud Pero que rompió Los ojos Por más de que Muchas veces Los mismos protagonistas Quisieron bajar un poco Bajarle el perfil A eso Pero enseguida Uruguay Con tres partidos Ganados De manera consecutiva Termina logrando El objetivo Un objetivo Que parecía Inalcanzable Alonso tomó A la selección En el séptimo lugar Él cuando arranca A trabajar Sabía que Uruguay Estaba séptimo Que podía hasta Quedar afuera En su primer partido En Asunción Mete los tres Triunfos consecutivos Y Uruguay Ahora Faltando 90 minutos Por jugar Se puede dar el gusto Si quiere Demandar a una selección Con más suplentes Que titulares Uruguay está dentro Del mundial Por supuesto Que hay Una enorme responsabilidad También de Tabárez Como entrenador En la mayoría De estos partidos Hay una notoria Importancia De los jugadores Los que formaron Gran parte De todo este ciclo Y después Están las decisiones Las nuevas decisiones De Alonso Que ayudaron A ganar Estos tres partidos Y en ese aspecto Menciono Vio a Pelistri Cuando nadie se lo imaginaba Pelistri fue figura En varios de estos partidos Lo vio a Rochette Como el arquero titular Hoy Rochette Es responsable Del 1 a 0 En el primer tiempo Ya había sido responsable Ahí ha evitado Dos jugadas claras De gol Queda la del final La verdad Como una enorme duda No es momento No es momento Ni siquiera De analizarla Pero Se jugó por Pelistri Se jugó por Rochette Confió en un momento Complicado De la eliminatoria A jugar con un doble 5 De mucha técnica Como Valverde Y como Bentancur Bueno Son algunos De los elementos Que lo llevan Alonso También a ser responsable Imposible Olvidar a Tabárez Tabárez Al ir Pero él es responsable Imagino que los jugadores Cuando empiecen a hablar Van a dedicarle también Esta clasificación Uruguay en el Mundial Cuarto Mundial consecutivo Uruguay logra El objetivo De clasificar Por cuarta vez De manera consecutiva A la Copa del Mundo Y es un enorme logro De muchos de estos jugadores Que están disfrutando Con un estadio Que está iluminado Por las luces De los celulares En este momento